Cuba Información Lo que los grandes medios de comunicación nos dicen que es una especie de carrera o lucha entre potencias, realmente es una guerra comercial de Estados Unidos contra China, que se han materializado, al menos si leemos los periódicos en las últimas semanas, en este veto comercial a la gran corporación china tecnológica Huawei. Recordemos que las tecnológicas estadounidenses, muy obedientes a su gobierno, curiosamente el gobierno de Estados Unidos acusa a Huawei de depender del gobierno chino, pero sin embargo es Google y otras transnacionales estadounidenses las que han obedecido la orden de Donald Trump y de la Casa Blanca y ahora no suministran ni productos ni servicios a Huawei. Es decir, hay un veto no solamente del gobierno, sino de toda la industria tecnológica de Estados Unidos contra las corporaciones chinas y en concreto con esta gran corporación. Bueno, por supuesto, del lado de China se han posicionado países como la propia Cuba, indudablemente tiene un poder económico muy pequeño, pero el representante del gobierno, el canciller cubano Bruno Rodríguez decía que Huawei y otras empresas chinas van a seguir teniendo abiertas las puertas de la economía cubana, siempre con las reglas, lógicamente, soberanas de Cuba. Y yo he leído una noticia curiosa, que el gobierno de Malasia, por ejemplo, ha dicho que aprovechará la tecnología desarrollada por Huawei tanto como sea posible. Porque, bueno, pues si hace años se acusaba a la industria de China y de otros, vamos a decir, dragones asiáticos, como es el caso de Corea del Sur y otros de copiar la tecnología occidental, bueno, pues ahora están muy por delante, es el caso de Huawei, de China en general, están muy por delante en la tecnología, por ejemplo, 5G. Vamos a conversar de este tema con un ingeniero informático y compañero y analista internacional, como es Pablo García, ¿cómo ves esta situación? Que los medios de comunicación, repito, definen como una pelea entre potencias, ¿no? Pero creo que no es así, o no solamente. No solamente, el trasforno sí, pero es una guerra comercial, lo has indicado tú. Además, es una guerra comercial porque China ya no es ese país que nos vendía las baratijas, China innova, o sea, la innovación tecnológica ya no está en Estados Unidos, ya no está en Silicon Valley, ya no está en Microsoft, ya no está en Google, está en China, y Huawei es su representante número uno. Es importante el desarrollo tecnológico que tiene en el 5G, pero también en la inteligencia artificial, justo las dos tecnologías del futuro. Y eso hace que Estados Unidos, pues se ponga nervioso, por dos razones. Una, porque económicamente daña a sus empresas transnacionales, Huawei ya supera en ventas a Apple en este primer trimestre del 2019, según la consultora IDC, y porque además ya no controla la tecnología. Entonces, si no controlas la tecnología, el espionaje masivo que han estado realizando hasta ahora, les va a ser más complicado realizar. Curioso, además, una de las grandes acusaciones, además de tener una relación directa, supuesta relación directa entre Huawei, esta gran empresa china, y el gobierno chino, el ejército, además hay una acusación de espionaje. Esto resulta un tanto cínico si repasamos el historial demostrado y mostrado públicamente por personas que con un sentido alto de la ética, como Edward Snowden, mostraron y demostraron que todas estas tecnológicas estadounidenses les sirven en bandeja todos los datos de millones de ciudadanos, por ejemplo, a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Pero es que además tienen desfachatez, porque hoy en día se hacen series en Netflix para contarnos cómo trabaja aquello que se conoció hace años como Echelon, esa famosa red en la cual participa la NSA estadounidense, la solicitud de secretos británicos, australianos, neozelandeses, y que sirve, y ellos lo dicen, para espiar a todos y cada uno de los ciudadanos del mundo que utilicen comunicaciones electrónicas, correo electrónico, telefonía, chat, twitter, etc. Entonces, acusar ahora a China de eso, además sin ninguna prueba, pues no tiene absolutamente ningún sentido. No solamente ya por la hipocresía que es, porque claro, tú le acusas a China, pero no aportas ninguna prueba, sino porque además China, aunque es cierto que sus productos de comunicaciones, los routers, los switches, o sea, toda la parte de electrónica por la que viajan los datos, pues cada vez se implementan más, de hecho, el 30% del mercado mundial de esos aparatos es de Huawei, los destinos, los servidores de destino, las plataformas de destino, Twitter, Facebook, YouTube, siguen siendo estadounidenses, entonces no hay sentido a esa tal acusación. Otro asunto que yo creo que nos apunta mucho al cinismo del sistema, o del régimen estadounidense, ahora mismo para viajar a Estados Unidos, para pedir una visa a Estados Unidos, anunciaba esta semana pasada, va a haber que aportar las redes sociales personales de cada persona que solicita la visa, es decir, van a entrar en su Facebook, van a ver qué es lo que dice este señor o esta señora que quiere viajar, lo que dice, pero tiene que aportar también los correos electrónicos, los teléfonos que ha utilizado en los últimos cinco años, todas las redes sociales, Twitter, Facebook, el WhatsApp, etc. Bueno, yo no sé qué sentido tiene luego acusar a China o a Huawei de tener algo que ver con el espionaje, ¿no? Sí, bueno, eso es un deprospósito, ¿no? O sea, que te pidan todo eso es una verdadera vergüenza. Acusar a China de espionaje y luego tú poner en la ley que tienes que... Oye, mira, me tienes que contar todo lo que has hecho en tu, digamos, mundo digital en los últimos tiempos para ver si te voy a dejar entrar en el país. O sea, bueno, creo que lo de la democracia, la libertad en Estados Unidos, pues está totalmente ya entredicho. Y esta reacción que han tenido algunos países, como por ejemplo Malasia, Malasia, me ha parecido una cosa curiosa porque no solamente en este caso, sino que también en los últimos días ha sacado, vamos a decir, ha sacado músculo con el tema de los plásticos, ¿no? Aparecía la ministra, creo que era de Medio Ambiente de Malasia, diciendo, bueno, este es el último contenedor de plástico de Occidente que vamos a recibir en Malasia, ¿no? De alguna manera estaba tratando, bueno, de dar un mensaje nacionalista o patriótico y también el gobierno de Malasia defendiendo el derecho, por supuesto, al desarrollo de China y diciendo que van a consumir aún más los productos de China, ¿no? Sí, mira, hay una cuestión que es muy importante, ¿no? Una cuestión muy importante en esto. Y es la hipocresía del mundo desarrollado. No, el mundo desarrollado se ha desarrollado porque ha contaminado, ha hecho todo lo que ha querido durante décadas y ahora parece que el problema es lo que contamina a China, lo que contamina a Malasia, no, o sea, eso es hipocresía, ¿no? Y luego, por supuesto, esos países que necesitan desarrollarse para poder dar de comer a su gente, porque ese es el objetivo, ¿no? Ahora tienen la oportunidad de contar con una tecnología como es la tecnología china que les va a dar cierta soberanía, porque ahí reside la gran cuestión. Antes solamente podías irte a la estadounidense y ahora puedes utilizar la China. Pero fíjate, no solamente Malasia, Taiwán, que es un país que en principio está enfrentado, muy enfrentado a China, es la que va a proveer, por lo que han comentado, de microprocesadores a Huawei en caso de que continúe el boicot contra la tecnológica china. Hay un cambio en el mundo en el cual muchos países han decidido que ellos no se van a someter a lo que marque Washington, e incluso en Europa esto no está sentando nada bien. Hay algún que otro país que ya ha dicho que como Estados Unidos continúe en esa línea, pues van a denunciar a la Organización Mundial del Comercio este tipo de reglas, ¿no? Porque claro, ahora porque Trump dice que no, el desarrollo de las redes 5G en Europa se tiene que paralizar, porque era Huawei la que la estaba llevando adelante. Es el caso también en esta guerra comercial contra todos los competidores y todos los países y porque le da la gana a Estados Unidos también el caso de la subida o la imposición de aranceles a México un 5% a los productos exportaciones mexicanas, que puede llegar incluso al 25%, algo que también ha hecho con China previamente, porque supuestamente dice que México no vigila las fronteras, que deja pasar a muchos migrantes. Curiosamente cuando el gobierno de México lo que está proponiendo, yo creo que es lo que alguien con un mínimo de sensatez puede pensar es ¿cuál puede ser una de las soluciones globales al problema de la migración, vamos a decir, desordenada? Bueno, desarrollar a los países, ¿no? O sea, un gran fondo de desarrollo para Centroamérica. Pero parece ser que el populismo, es decir, el mensaje de fortaleza frente a la inmigración, eso es lo que vende, ¿no? Es que el debate de la inmigración, por ejemplo, como tú has dicho, ¿no? O sea, inmigración que, bueno, pues la gente no sale de sus países por gusto, ¿no? A veces vemos la inmigración como algo muy romántico y no lo es. En el fondo hay mucho dolor y mucho sufrimiento, ¿no? Gente que tiene que dejar sus casas. Uno es por la guerra y otro es por la miseria, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre salen de los mismos lugares? Pues porque ahí no tienes para comer y no tienes para vivir dignamente. Entonces, te ves obligado a viajar miles y miles de kilómetros. Entonces, ¿por qué no se desarrolla esos países? ¿Por qué no se les da la oportunidad? Mira, tú lo que no puedes hacer, como Estados Unidos, es decir, voy a castigar a la gente que viene aquí a buscarse las habichuelas, pero en cambio voy a hacer un golpe de Estado en Honduras que ha provocado una crisis económica y humanitaria, que no se está hablando, que provoca que miles y miles y miles de hondureños estén saliendo de su país dirección de Estados Unidos, y encima ahora le voy a castigar a México económicamente poniéndole aranceles a sus productos. Por cierto, tengo entendido que Coronita ha debido contestar la dirección de Coronita en clave un poco nacionalista mexicana de Estados Unidos como diciendo que por ahí no se puede ir. Es curioso, ¿no? O sea, Estados Unidos hace 20 años para aquí eran los grandes defensores del libre mercado, de la globalización, y ahora, ¿qué pasa? Que cuando ya no les interesa vamos a cambiar las reglas del juego, porque claro, ahora la globalización ya no es mía, sino que es de China, de Rusia, de Brasil, los famosos BRICS, ¿no? Ahí hay un problema de hipocresía muy grande por parte de Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!